Gracias, señor Presidente. Primero, vamos a referirnos a los varios temas, si se quiere, accesorios y satélites a la ley de presupuesto que estamos debatiendo hoy. Sucintamente, con algunas consideraciones de política económica, intentaré de no redundar en tantas cosas que se han debatido y polemizado, pero en algunos casos es necesario hablar de algunas cuestiones. En primer lugar, solicitar a este cuerpo la aprobación de la ley de monotributo tal cual la medida de sanción de diputados. Se han producido estas cosas que ocurren en el debate parlamentario, donde la situación puntual de distintas provincias y de distintas producciones por ahí no encajan. Y bueno, si se insiste en el texto original del Senado, quedarían afuera muchos productores tabacaleros, tealeros y yerbateros de emisiones. Nos parece que en el texto este estarían incluidos también los cañeros y en todo caso, con la reglamentación posterior o con alguna otra precisión, podríamos lograr el objetivo que todas las economías regionales queremos. En segundo lugar, acompañar el consenso en bienes personales que se ha alcanzado. En tercer lugar, si existe un consenso y después seguramente el Senador Perotti y el Senador Rosas ya lo han explicado, vamos a acompañar esta cuestión propia de la legislación de cooperativas. Pero a lo largo del análisis del presupuesto voy a volver muchas veces sobre este tema. Tenemos en este Senado una rara costumbre de no funcionar como Cámara Revisora a la hora de tratar la ley de presupuesto. No debiera ser ningún inconveniente que modifiquemos la ley de presupuesto que está en este caso mal hecha y buscamos un montón de atajos como leyes especiales para corregir algo porque no funcionamos como Cámara Revisora y eso lo voy a profundizar cuando hable concretamente del presupuesto. Reclamar también que nos pongamos de acuerdo esta Casa y también el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados para lograr la prórroga sí o sí de la ley 25.080 que se sancione el día 21 que ya tiene dictamen en diputados y tratemos de que también sea tratado aquí en el Senado. Sé que es una idea y una iniciativa de prioridad también del Presidente de la República y sería para nosotros discutir esta ley de presupuesto y todas estas medidas y quedarnos sin la ley 25.080 porque fenece por el tiempo, la verdad que es un verdadero despropósito y creo que se puede reclamar en este recinto la desaparición del artículo 123 que figuraba en el dictamen original de diputados que establecía la automaticidad de las transferencias del Fondo Especial del Tabaco, un tema histórico reclamado por las provincias tabacaleras y en rigor de verdad al final cuando se estaba ya cerrando ese dictamen desapareció ese artículo 123 que estaba muy bien redactado y sería bueno de que esto de alguna manera vuelva a aparecer en una legislación adicional pero había sido quizás el mayor logro en esta discusión parlamentaria de este presupuesto y ha desaparecido. Y eso dejó en claro dos cosas, por un lado el funcionamiento de los lobbies un tema que se puede tratar y que se está debatiendo en este Congreso y como muchas veces el Poder Ejecutivo Nacional en este caso da más prioridad a la opinión de un lobby o de un sector o un grupo intermedio de lo que opinan y piensan las provincias y también muestra como muchas veces como también nos pasó en el tema cañeros, tabacaleros y demás no logramos entre las provincias lograr los consensos y algunas veces celos y mezquindades hacen de que un artículo tan importante como era el 123 para jujeños, salteños, misioneros, cordobeses, correntinos en menor medida haya desaparecido. Quiero también decir que en el tan trillado tema del Fondo Federal Solidario, el Fondo de la Soja, a mí me parece y a nosotros nos parece que el reclamo es sumamente justo, pocos reclamos más justos que ese hay hoy en la política argentina. Pero no podemos caer en la contradicción de debatir eso después de la ley de presupuesto, no podemos hacer una ley de presupuesto el 14 de noviembre y sacar el Fondo Federal Solidario que vuelva como estaba antes el día 21. Me parece que esto no tiene ninguna lógica, como tampoco tiene lógica evitar el debate estableciendo sesiones especiales, no tiene lógica. Tendríamos que tener la madurez para dar el debate y también la madurez para saber que es imposible poner el carro delante del caballo y modificar esto luego de sancionada la ley de presupuesto. Sí también creo que esto afecta notablemente el funcionamiento y la credibilidad de las instituciones, porque sabe cuál es el mayor problema del Fondo Federal Solidario que acá ya se habló hasta, diríamos, la plenitud, que se tumban en el pleno ejecución del año presupuestario 2018. Eso es lo increíble. En medio de consensos, de pactos fiscales y de tantas cosas, no es que perdía vigencia para el 1 de enero del 19, se perdió vigencia en pleno año, como se dijo acá, cuando todo el mundo había presupuestado su funcionamiento provincial o municipal con los ingresos del Fondo Federal Solidario. En lo que tiene que ver con el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias, bueno, vamos a acompañar, pero este es un claro ejemplo de las contradicciones que día a día uno escucha hablar al presidente y al espacio de gobierno en lo que dicen y después en lo que hacen. Es decir, uno le escucha decir al presidente, este es el país que no puede seguir funcionando con los impuestos que tiene y esta situación del ajuste por inflación lo dijo antes de ser presidente y durante su presidencia, pero ahora no lo toca, y claro, no lo puede tocar, porque si lo toca se cae el déficit cero, pero es una contradicción, es una enorme contradicción, como es hablar que la inflación es fácil de domar y tomar constantes medidas y decisiones inflacionarias, como puede ser el precio de los combustibles que en los últimos 10 días cayó 10 dólares el precio del petróleo y en la Argentina subió el combustible, una rareza, y nos dicen que el combustible en la Argentina es más barato que en la región. Mire, de cuánto vale el combustible en Brasil y a Paraguay, cualquiera de los ministros le puede decir en la tele, a mí no porque vivo ahí cerca y saco la foto todos los días y comparo.